es un placer de tenerle de vuelta en reacciones musicales desde aquí donde estoy yo hasta allá donde usted se encuentre por ahí en cualquier lado en esta ocasión antes por favor si os está os está gustando el canal démele un like suscríbanse en eso me ayuda para que crezca el canal y para que yo me motive a seguir trayéndoles estas reacciones musicales si ustedes no me ayudan yo seguramente nunca me voy a encontrar estas canciones que me están recomendando y que algunas pues han sido magníficas y de un agrado total eso es bueno me están refrescando el cerebro con cosas nuevas en esta ocasión se me olvidó que tenía por acá es por estar hablando tanto en esta ocasión la oreja de van gogh el tema que me han solicitado es rosas a mí me parece que yo he escuchado a la oreja van gogh en los ochentas y creo que es un grupo de rock en español pero eso lo voy a encontrar en los comentarios y no mal si no me lo encuentro en los comentarios me lo encontraré entonces en la wikipedia aquí está la oreja de van gogh rosas en un día de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado nos hemos cruzado has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado desde el momento en el que te conocí resumiendo con prisas tiempo de silencio te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querer está bonita esta canción por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas con mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así no me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí está bonita esta canción de la oreja de van gogh yo sé que es la oreja de van gogh sé quién es van gogh es uno de mis pintores se dice pintores favoritos vamos a ver recuerden que yo tengo que detener este video tres o cuatro veces lo que me pide youtube mientras detengo vamos a leer los comentarios de lo que piensa la gente de esta canción de la oreja de van gogh para eso necesito mis cuatro ojos dice nick esta canción me estrujo al corazón desde el segundo uno mario me recuerda cuando estaba muy chiquito y mamá siempre ponía esta canción cuando limpiaba la casa smoke clark nadie absolutamente nadie yo buscando un comentario de hace 11 años ese no lo entendí dice daddy yankee los que conocen más la lo que los que conocen más la canción como la carita empapada que por el mismo nombre dice suárez que más escuchando esta canción en el 2020 aquí dice ángel 50 por ciento de los comentarios hermosa canción el otro 50 por ciento por eso esperaba que la carita empapada a que llegaras con rosas mujeres los hombres escuchan música machista y horrible a veces sí pues no sé por qué será eso depende de la educación de cada persona no vamos a seguir con la oreja de van gogh y estas rosas de la esperanza dice quieta quizás sí escapando una noche de un bostezo de sol me pediste que te diera un beso con lo baratos que sale mi amor que te cuesta callarme con uno de esos pasaron seis meses y me dijiste adiós un placer coincidir en esta vida ahí me quiere una mano en el corazón y en la otra excusa es que ni tú entendías ahora como les decía al principio me pareció que yo he escuchado a esta banda en los ochentas ahora ya no estoy seguro así que si tienes algunas otras recomendaciones musicales de la oreja de van gogh por favor déjamela ahí en los comentarios siempre ponle atención a tu chica cuando está hablando y pon atención a las cosas que ella les gusta y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar por eso esperaba por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas con mil rosas para mí porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí rosas la oreja de van gogh amigos con las chicas es importante que ustedes inclusive sepa cuál es el color favorito de ellas de qué color son los ojos de ellas eso es muy importante en una relación ok ahí estaba entonces la oreja de van gogh tienes alguna otra recomendación musical para yo escuchar de este grupo pues déjamelo saber ah inclusive pues por acá yo quería averiguar más de la oreja de van gogh a ver de dónde son rosas es una canción de la agrupación musical la oreja de van gogh tercer sencillo de su álbum lo que te conté está considerada entre otras como una de las canciones más recordadas y memorables memorables del grupo qué malo estoy para leer pues claro te brincaste en la escuela gracias este por favor démele un like o un dislike o un suscribe o te suscribes al canal si tienes todo el corazón del mundo para hacerlo mientras tanto cuídese usted mucho y nos escuchamos y vemos en una próxima reacción musical gracias